En FALP, estamos convencidos de que la falta de recursos, la información insuficiente o la distancia no pueden ser impedimento para que una persona con cáncer acceda a un tratamiento oportuno y de calidad. Desde hace 70 años, nos esforzamos día a día para reducir esa brecha, que nos duele como país y como personas. Por eso, juntos, buscamos dar esperanza a quienes más la necesitan. Hemos dado grandes pasos. Pero todavía queda mucho por recorrer, por investigar, por crecer. Este es un camino que nos involucra a todos y que requiere unir nuestras voluntades, corazones y energías. Sabemos que podemos lograrlo y así seguir acompañando, apoyando y cuidando a más personas y familias. En este Día Mundial contra el Cáncer, juntos, acortamos la brecha.